Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abrete el cinturón porque estamos a punto de aterrizar en este medio desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Espacio Cultural, ya el número 48 y en esta ocasión vamos a cambiar totalmente, radicalmente de lo que hemos conocido de Espacio Cultural porque usualmente siempre hemos estado, vaya, entre arte, cultura, gestión cultural, artes visuales, teatro, y ahorita lo que estamos haciendo, lo que estamos queriendo intentar es abrirnos un poquito más porque precisamente el podcast se llama Espacio Cultural y eso abarca prácticamente todo. Entonces, pues encontrando, vagando en TikTok, me encontré una grandísima recomendación sobre un juego que está a punto de salir, que es por parte de un creador mexicano y que me dio total gusto encontrarme con eso porque a pesar de que no soy el chico gamer que podríamos creer, sí me dio muchísima alegría encontrarme con este creador y poder contactarlo y que me pueda responder y que en esta ocasión lo tengamos en el episodio. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras en esta ocasión? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por tenerme hoy aquí en tu podcast. Perfectísimo. Oye, Jorge, lo que siempre empezamos, el punto con el que siempre empezamos es que nos cuenten un poquito acerca de la persona creadora. En este sentido, vaya, quiero que nos cuentes, por ejemplo, en una especie de línea del tiempo donde marques diferentes hitos, ¿cómo es que llegas a la programación de videojuegos? ¿Cómo es que surge esta pasión en tu vida? Sí, claro. Pues mira, desde niño recuerdo que jugaba bastante videojuegos. Pero pues como muchos niños, ¿no? Pero luego en secundaria, mi hermano descargó un software para tú hacer tus videojuegos, RPG Maker 2000. Y de ahí me gustó demasiado y tanto que hacía juegos que luego compartía con mis amigos. Era humor muy de secundaria, claro. Chistes muy... que ahorita, pues, no sé, me daría un zape a mí mismo. Pero en ese entonces, pues, me daba mucho gusto hacer los juegos. Descubrí esa pasión por hacer juegos. Y más al ver que algunos de mis amigos sí los jugaban. Eso fue lo que me llevó a estudiar ingeniero en sistemas. Pero luego empecé a dedicar a programación más, como no tanto de videojuegos, sino en corporaciones. Y estando, después de ya trabajar 10 años en diferentes empresas, como que me salió esa espinita de que quería volver a hacer algo creativo mío. Y, pues, siento que es como un círculo, ¿no? O sea, los videojuegos me llevaron a la carrera que tomé. Y otra vez, este, me separé un rato, digamos, de los videojuegos. Pero otra vez volví a lo que desde un principio me hizo estudiar programación. Que era, pues, simplemente el amor por los videojuegos y hacer videojuegos en sí. Ok, genial. Es muy tremenda la historia, así como la cuentas. Porque, vaya, yo sí me imaginaba que me ibas a comentar que había algo relacionado a la ingeniería en sistemas. Pero no sabía que desde chiquito estabas programando, ¿no? Ya ves que hay historias de las personas que utilizaban la calculadora y empezaban a programar cositas así, ¿no? Me imaginaba un poquito así, pero no está tan alejado. Y realmente está genial toda esta cuestión, ¿no? Pero, ¿cómo es, por ejemplo, Jorge, vaya, balancear eso, ¿no? Lo que decías al final entre la programación, vaya, para los corporativos, para estas empresas. Y la programación esta que vaya siempre dicen que la programación está muy relacionada a la creatividad y todo eso, ¿no? Pero, ¿cómo lo llevas tú a cabo? ¿Cómo es que decides realmente decir, bueno, hagamos algo relacionado a mis intereses, a mis gustos, ¿no? ¿Cómo es que llega ese momento? Sí, de hecho, pues la verdad es que desde el día sigo trabajando para empresas, pues. Y digamos que por las noches es cuando me dedico, y fines de semana, a mi proyecto pasional. Y es por eso que pude yo mismo, o sea, el financiamiento, no hice Kickstarter ni nada. Ha sido difícil, muy difícil, a veces acabas muy cansado del trabajo, que, pues, no te queda energía mental, a veces difícil cada tanto estar así sentado para hacer el juego. Pero, pues, no sé, el deseo ha seguido ahí y nada lo puede, pues, silenciar. Y, pues, no importa, he estado dándole y dándole. Por eso también me ha tomado ya más de cinco años la realización del juego. Por lo mismo que tengo que balancear mi, pues, tengo que comer, ¿verdad? También. Y este proyecto de pasión. Espero algún día pueda seguir haciendo más de estos proyectos y que eventualmente se convierta en lo que hago al 100%. Genial. Es algo que, sí, totalmente concuerdo con eso, ¿no? Hay un balance entre lo que necesitas para poder hacer lo que quieres y hacer lo que quieres implica hacer otras cosas, ¿no? Para poder tener tiempo para ello, ¿no? Realmente se usa la frase como de, la frase en la que te pones una disyuntiva, ¿no? Hacer dinero para hacer arte o hacer arte para hacer dinero, ¿no? Entonces, pues, cada quien agarra un camino, ¿no? Y el camino que tú tomas son los caminos que a mí siempre me han interesado, ¿no? Porque es esta cuestión de, puedo hacer varias cosas, puedo tener mis hobbies, porque eso es lo que pasa, ¿no? Un hobby se transformó en un proyecto personal que ahora ya lo estás a punto de hacer público, ¿no? Y vamos a hablar de este juego, porque me gustaría saber, ya nos mencionas, ¿no? Que desde hace cinco años aproximadamente estás trabajando con este proyecto que se llama Mana Finder, si bien lo pronuncio. Exactamente. Entonces, cuéntanos la historia de cómo empezó esta idea, ¿no? Del videojuego. Claro. Bueno, curiosamente, Mana Finder nació de un poema. Yo estaba entre, digamos que esa, cuando estaba en mi trabajo, de repente hacías ejercicios creativos así de ponerme a escribir. Y de repente uno de los que escribí un poema me gustó mucho. Y dije, quiero como que explorarlo más. Y, o sea, claro, el poema es como una muy vaga idea de lo que es ya el juego hoy en día. Pero de ahí nació como la película esa, el Inception. Esta es la idea de Mana Finder. Y ya de ahí ha sido un conjunto de diferentes cosas. No hay una sola influencia, pero lo que sí te puedo decir es que sí es un énfasis muy grande en la relación entre humano y naturaleza. Y que es algo que siempre me ha gustado. Entonces, por fin encontré como un medio en el que yo me sé expresar. Porque, pues, es un medio que crecí consumiendo mucho. Entonces, pues sí, quizá en parte es el juego lo divertido en sí, pero como es un juego de rol, también es mucho la historia que quiero contar. Y en ello son estas ideas que tienen mucho que ver con experiencias propias e ideas que he filosofado a través de mi vida. O sea, está muy satisfactorio poder plasmarlas ya en un medio ya más como tangible, concreto. Poder expresar todo eso que, pues, yo estoy seguro que todos tenemos nuestras filosofadas y cosas todo el tiempo. Entonces, es un medio para poder aterrizar todo eso. Sí, totalmente de acuerdo. Es tremenda esta aventura que cuentas porque literalmente la descripción que viene en el videojuego, vaya, se me hizo muy fuerte. A pesar de que, vaya, el tipo de videojuego que es, ¿no? Que es RPG y que nos recuerda a los clásicos japoneses, como bien lo menciona. Pues habla de migraciones, de supervivencia, ¿no? De minorías que tienen que enfrentarse a otros grupos en donde, pues, ellos tienen que buscar los elementos para subsistir, ¿no? Y se me hace muy tremenda esta idea, ¿no? Cuéntanos un poquito más acerca de la historia de Mana Finder. ¿Cómo es que tú la empiezas a idear y cómo es que empiezas a conceptualizarla? Bueno, pues, fíjate que, como cualquier otra cosa, ¿no? De que se te ocurre una historia y, pues, haces como un boceto así de... En mi caso, yo sabía dónde quería terminar y dónde empezaba. Y ahí fui llenando los espacios en blanco. Pero fíjate que los videojuegos en particular, siento que tienes el reto extra de que tienes que balancear la cantidad de historia que cuentas con el juego. Porque, pues, la verdad es que nadie quiere sentarse a jugar pura historia, ¿no? Para eso es un libro en todo caso. Entonces, tuve que adaptar cosas o quizá la forma en la que cuento algunas cosas es para darle pie también a que hay una excusa para hacer cierta cosa en el juego, como tienes que ir hasta este lugar. Y, pues, eso también lo hace divertido. Tiene ese reto particular. Y la historia en sí, pues, como bien decías tú, básicamente es un continente flotante. Bueno, un mundo flotante, perdón. Y digamos que en este mundo la humanidad no tiene... O sea, el humano es igual que las bestias. Eso no es como que es superior el ser humano al resto del reino animal. A excepción de que los dioses, mediante interferencia, les dieron estas manastones, piedras de maná, con la que el humano logró tener una ventaja sobre el reino animal. Digamos que es una manera muy literal de plasmar ese como excepcionalismo humano. O sea, el humano a través de estas piedras logró crear una ciudad donde por fin existió la civilización. Pero, pues, como ya sabemos, aquí es donde empieza la historia. Te exilian de ese reino, el único reino en todo el mundo. Y, pues, te sacan a la interperia, la cual no se sabe mucho porque todo mundo vive contento dentro de ese reino. Nadie sale porque el reino lo permite. Y, pues, el castigo es el exilio. Entonces, ahí es donde empieza el juego y te das cuenta de que, wow, el mundo es muy bonito, pero muy peligroso. Y, pues, esa es la... Por ahí va, ¿no? O sea, de que... Mira este mundo, todo se ve muy bonito. Todo lo que me había perdido por vivir encerrado en este reino toda mi vida. Pero a la vez entiendes por qué no, o sea, todo aquí te puede matar en cualquier momento. Tienes que estar... Vive o, o sea, come o te come. Básicamente es ese tipo de mundo. Y ya el juego se trata de que, pues, encuentras una comunidad de exiliados que están sobreviviendo. Y también gracias a las manastones. Y, pues, tu trabajo como manafinder es encontrar estas piedras y sobrevivir. Y ya, pues, para no arruinar la historia, claro, pues, hay más que eso, ¿no? O sea, a corto plazo se trata de sobrevivir, pero a largo plazo es como, bueno, ¿a dónde vamos de aquí, no? No podemos sobrevivir así nada más. Y es ese conflicto entre la gente que no se pone de acuerdo en cómo dirigir esta comunidad de exiliados. Y que también por, de nuevo, sin decir mucho, digamos que hay unas fuerzas externas que están en contra de que siquiera existan estas comunidades de humanos donde se resguardan de la naturaleza. Ok, tremendamente interesante como lo cuentas, ¿eh? Definitivamente yo me esperé. Yo iba a descargar el demo, pero dije, no, voy a esperar a que salga completo porque lo más seguro es que me vaya a atender horas y horas jugándolo. Entonces me voy a quedar picado con el demo. Y dije, no, 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 me voy a esperar, voy a platicar con Jorge y vamos a hacer este capítulo, vamos a platicar de esto. Y me gustaría, Jorge, preguntarte sobre estos retos que ha tenido la creación del videojuego, ¿no? Durante estos cinco años, aparte de idear la historia, de estar en las noches después del laburo creándolo, ¿cuáles son los retos? Porque, vaya, es un juego RPG, no es un juego en el que apostamos a la realidad virtual, en el que apostamos a otro tipo de videojuegos. Que es, vaya, que a pesar de ser un, que tiene un diseño, un estilo clásico, pues tiene una complicación y un nivel complejo de creación, ¿no? ¿Cuáles han sido estos retos? Y como persona, como programador, como la persona que hace esto. Pues específicamente, de hecho, del RPG, un gran problema es que son juegos de mucho contenido. Y siendo independiente, pues el presupuesto está muy apretado, ¿verdad? En especial siendo yo, pues es mi título de debut, todavía no tengo títulos pasados de los cuales financié en este. Entonces, gran parte de ello es, este, el presupuesto definitivamente es un gran problema. Y el crear tanto contenido fue un gran problema y en eso yo no me llevo de crédito, sino que somos un pequeño equipo. Son cuatro artistas de Pixel, un músico y un ingeniero de audio que hace los efectos de sonido. Aparte, mi esposa me ayudó a hacer los trailers y mi hermano hizo el sitio web. Entonces, este, todos, todos estos que mencioné, por cierto, son mexicanos de varias partes, de Chiapas, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, que yo soy de Monterrey. Entonces, pues coordinar todas estas diferentes partes y a la vez, este, pues nunca quise, o sea, siempre quise ser justo con las negociaciones, ¿verdad? Nunca quise así como pagarle poco a los artistas ni nada. Para mí es importante, sería muy incongruente porque uno de los mensajes del juego es precisamente que en este reino donde empiezas, digamos que la nobleza disfruta de muchos privilegios a base de que explotan las clases bajas. Y, pues, va mucho de esa temática también, este, entonces, pues me haría muy incongruente que este juego saliera a costa de que yo exploté gente. Entonces, siempre cuidé mucho mi relación con ellos. Pero, quieras o no, eso a veces también hacía que tomaran más tiempo las cosas porque, pues, no podía demandar así de que ocupo esto ya. Y, porque era una relación, digamos, este, más que al principio, yo no sabía como que dirigir gente ni nada, ¿verdad? Entonces, también para mí fue un aprendizaje. Y al final éramos mucho más eficientes. Entonces, yo diría que gran parte del reto es la creación de contenido en un RPG. O sea, imagínate por, son más de 120 enemigos, son diseños que se tienen que conceptualizar, luego pasar a Pixel para que ya estén en el juego. Pero, igual, la música, primero se hacen bocetos, ya vemos si es lo que tenía en mente o no. Todo eso es tiempo, todo eso es trabajo. Entonces, a pesar de que, sí, se ve como un juego clásico, estilo retro, y dirás, ay, lo haces en seis meses o algo así. O sea, no, es mucho trabajo porque decidí no usar nada de assets ya hechos, sino todo es como hecho a mano, por manos mexicanas, pues, pero desde cero. Ok, genial, qué interesante todo esto, ¿no? Porque, en realidad, sí, y eso que comentas, Daya, sí lo tengo siempre en mente porque, obviamente, un videojuego no se hace como tal, este, así como de que pones un código y ya aparece la música, ¿no? Sino que la tienes que, hay alguien antes de, muchísimo antes de eso que la tiene que idear, ¿no? Y son diferentes procesos creativos, como tú dices, ¿no? La imagen, la programación, la música, los colores, etcétera, ¿no? La historia, igual, en sí misma es un proceso creativo interesante, dificultuoso, y, bueno, vamos a esperar el estreno de este juego, y vamos a probarlo, vamos a intentarlo ganar, o al menos sobrevivir, como bien comentas, ¿no? Vamos a intentar sobrevivir lo mejor, el mayor tiempo posible. Y, Jorge, vamos a pasar a las preguntas finales, son preguntas, siempre les digo, siempre digo que son personales, que nadie pidió preguntar, entonces, ¿cuál es tu color favorito, Jorge? Azul, azul y negro, pero digamos que azul. Perfectísimo, ¿tu animal favorito? Perro. ¿Tu música preferida? Roca alternativa, sí. Genial. Ahora sí, esta pregunta tal vez si te lleve al pasado, lo primero que sientas que hayas programado, algo que haya nacido de ti. Sí, pues lo que te decía de los juegos que hacían secundaria, era un juego que el puro nombre, te digo, su nombre muy secundario, era el Kakas Journey. Y era un personaje que yo inventé que se llamaba el Kakas, y te estoy hablando de hace, pues ya como 18 años, entonces, o sea, no estoy hablando de, ya ves que a veces le dicen a Andrés Manuel así, o sea, yo ya tenía un personaje de hace mucho que así le había puesto el Kakas. Y eran las, era un juego de comedia, o sea, le pasaban puras tonterías, y luego deja tú, yo ponía personajes como Mario, o de varias franquicias, o sea, ese juego jamás podría salir porque me demandarían todas las empresas del mundo. Pero pues era un juego para mí y para amigos, entonces, me acuerdo mucho de ese juego, y todavía hasta la fecha mis amigos a veces lo mencionan, y era totalmente en español, por cierto. Genial, qué tremenda historia, me parece muy interesante, me hubiera gustado probar ese juego del Kakas. Ahora, Jorge, este espacio, este pequeño punto, es un espacio libre, de alguna manera, para ustedes, para las personas que nos visitan, que son las invitadas del podcast, en los que les doy un espacio libre, vaya sea una recomendación, algún mensaje, algo posiblemente que a nosotros, o a mí se me olvidó preguntarles, y que tenían la intención de contarlas, algo que nos quieras compartir en este momento. Sí, pues dos cosas, primero que nada, algo que olvidé de comentar, es que el primer reto, de hecho, fue conseguir gente, entonces, este, para todos los artistas, y todo, pues siempre, siempre tratan de poner en sus perfiles, y todo, cómo contactarlos, y qué ofrecen, todo eso, siempre hay gente buscando, ojalá, así que, no se rindan, y pongan ahí lo que ofrecen, este, potencia vender, pues. Y la segunda, pues, por favor, este, chequen Mana Finder en Steam, o Itch.io, me gusta totalmente en inglés y español, eso fue algo muy importante para mí, porque, pues, la verdad es que el mercado americano es el más grande, entonces, pues, tienes que ir tras ese mercado para recuperar inversión. Pero para mí el español era muy importante, porque, pues, es mi lengua, ¿no? Y aunque sé que el rol, pues, no es quizá un género muy, muy impopular, al menos en Monterrey, que yo recuerdo, pues, a veces me pregunto a lo mejor es en parte porque no hay mucho rol en español, entonces, espero, si eso era una barrera de entrada para mucha gente, pues, espero este título los ayuda a explorar este género, que es el rol. Perfectísimo, muchísimas gracias, Jorge, y espero que, así como dices, efectivamente, que el videojuego, que el juego, este, pues, lo disfruten las personas, vaya, sean de habla, este, latina, o sean, este, sajones, como sea, que disfruten el juego, que varias personas se inspiren también, que si hay niños o adolescentes que vayan a desarrollar este juego, que se inspiren también, es un juego creado por mexicanos, por mexicanos, literalmente, y se puede creer, ¿no? Se puede apostar por los videojuegos, la programación, no solamente es ir a trabajar a una empresa y sentarte todos los días, sino que también es poder hacer las cosas que tú tienes, ¿no? Hay muchísima creatividad y la programación te nos da, nos brinda esa tremenda oportunidad de poder crear todo más ahorita que todo es, este, en internet, ¿no? En la computadora, en, 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 de manera virtual. Este, ahora, Jorge, antes de irnos, compártenos las redes sociales, ¿dónde podemos encontrar más de lo que tú haces de Mana Finder? ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos seguir? Claro. En Facebook, Instagram y Twitter es Mana Finder. Pueden ir a Mana Finder.com, también ahí van a dar a la página de Steam y de Itch.io, y en TikTok estoy como bolsten.games, en, perdón, en TikTok, quise decir, y, y ya son todas las redes sociales que tengo, pero, este, en Twitter es donde suelo estar más activo, y luego Instagram. Ok, perfectísimo. Pues, muchísimas gracias, Jorge, por, por caerle al podcast, este, y muchísimas gracias a todas las personas que llegan hasta este momento a escucharnos, eh, compartan el, el programa para que más personas, este, escuchen este episodio y los demás que, que, que ya se publicaron y los que vienen, este, durante muchísimo tiempo. Y, bueno, Jorge, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias, Rafael. Adiós.